Carlitos, es hora de tomarte leche. No quiero, no es divertida y no sabía nada. Ahora tomar leche es mágico y divertido. Sí, tu popote mágico tiene mini esferas mágicas y al mezclarse con la leche la llenan de sabor. Pruébalos ya. Son cuatro diferentes sabores adicionados con vitaminas. ¡Mágico! Con popotes mágicos tomar leche será mágico y divertido.